¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tan hermosa estará la ciudad de Tapatía? ¡Está súper bonita! ¡Hola, hola! Soy Gabriel y Aceñito Y así reaccionamos Bueno, ya vieron un pedacito Ahora yo ya no quiero Ya queremos ir directamente al video Así que sin más que decir ¡Vamos al video! Así tendrá Así tendrá Así tendrá la ciudad Sí, 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 sí Yo pensé que era efecto nomás ¡Me gusta! Pero así se ve, está bonito Está chévere Esto no habíamos visto la vez pasada ¡Bienvenidos a Guadalajara! La intención de este video Es mostrar la belleza Y algunas sugerencias de lugares Que puedes conocer en la zona metropolitana La ciudad es tan grande Y rica en cultura y tradiciones Que sería imposible incluir Todos los sitios y actividades que ofrece Mi nombre es Alberto Y te invito a que me acompañes A recorrer y disfrutar De la Perla Tapatía No te olvides de suscribirte Y dejarnos tus comentarios Con tu apoyo pronto llegaremos A 20.000 suscriptores en el canal Sí, ojalá que prontito llegue a 20.000 La verdad es que hace contenido muy buenísimo Y no sabía que se llamaba Alberto Yo tampoco Ahora lo está diciendo Porque antes no decía Ajá, soy Tapatío Te llamas Alberto Ajá Se va revelando de a poquito Ya vamos conociendo Así que vayan a seguirlo Puede ser que pronto nos dé más pistas Para descubrir ¿Quién es el tal? Soy Tapatío Por cierto Nos cae muy bien Nos cae muy bien La zona metropolitana de Guadalajara Es cosmopolita Y su oferta es tan amplia Como sus barrios y colonias Que nos muestran parte de la historia E identidad de la ciudad De Jalisco y de México Divertida como sus espectaculares Centros comerciales Un paseo o caminata explorando Chapo Una buena parranda en el Parián Con sus mariachis Su inigualable vida nocturna En sus bares, discotecas y teatros O los eventos y palenques Como en las fiestas de octubre Tradicional Como explorar artesanías y curiosidades En sus mercados típicos y galerías En Tonalá y Tlaquepaque O participar de la romería en Zapopan Y de la festividad de Reyes en Cajititlán Cultural Como lo demuestran sus universidades Museos y edificios históricos Con pinturas de los más importantes Y reconocidos muralistas del país Deliciosa Como sus tradicionales taquerías callejeras La única y original torta ahogada El pozole La avirria Las nieves Y la jericaya Siempre acompañados de bebidas Como los famosos candaritos El tejuino Y por supuesto El tequila Sin olvidarnos de sitios cercanos Como Chapala Que es el lago más grande de México La zona arqueológica de Huachimontones O visitar algunos de los pueblos mágicos cercanos Como Ajijí Mazamitla Tapalpa Y Tequila Por mencionar algunos Tequila Tequila Y uno que se llama tequila Yo pensé que era la bebida Nomás No sabía que había un pueblo Que se llamaba así Impresionante Imagínate ¿A dónde te vas? Me voy a tequila Y no precisamente a tomar Claro Sobriamente me voy a tequila A vivir de lo más sobrio De lo más despierto Oye está bonito Esto es más o menos como la reforma Sí, ajá Claro Es un lugar que también tiene sus rascaciones Esto no se vio en el video pasado O se habrá visto Pero en poco rascos Oye, esto está bonito Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a ver los primeros videos de México Y nosotros decíamos Wow Esos que se ven por ahí Así que son como de 2, 3, 4, 5 pisos Aquí serían edificios grandes Pero allá frente a semejante torre Se ven tan pequeños ¿No? Y ahora Sí Y ahora ver este tipo de edificios Se nos hacen tan familiares Porque ustedes nos han recomendado tantas ciudades Y hemos visto que en casi todas las ciudades hay rascacielos Que ya para los mexicanos debe ser algo común Pero para uno, si yo me imagino yendo para allá Toma una foto en este Viendo para todos lados hacia arriba Pareceríamos loquitos tal vez Pero bueno Es que son súper bonitos los rascacielos Aquí no hay Mira ese Es como ya muy natural Ver esos rascacielos aquí Pero acá sería el asombro Sí Plaza Guadalajara Plaza de Árabe Esta es la segunda ciudad más grande de México Centro Cultural Caballos Está bonito Y aquí para ver algo cultural Tienes que irte a la ciudad más grande De aquí de la provincia Nada más Y acá hay en todas Todos en Estados tiene Claro De las vacas Por qué se llamará así Ah, este es el panteón Guau Muy diferente a los que hay acá Es como si una de esas haciendas grandes Le hubieran puesto nichos por dentro Tremendo, muy distinto Está bonito Es que aunque es un lugar Como de Arreglar documentos y todo Es como para ir también A tomarse una foto ¿No? Sí, te decís Mujiquita se llama Ladrón 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 de Nevada Ah, eso está bonito Así hay uno en León, ¿no? Sí En León Guanajuato Creo que es Hay uno así Pero es solamente uno Nomás, ¿no? Ah, sí Sí, yo me acuerdo Pero este es doble Y es más alto parece, ¿no? O será igual No, sí Tal vez la perspectiva La toma Ah, de pronto Súper bonita Glorieta la minera Ah, está bonito Qué chévere Guau, qué chévere Ah, pero chequen, chequen a ver esa toma Esto está bonito, pues Esto se ve a cuánto A 10, 15, 20, 30, 4 De ese cerro que se ve al fondo Seguro que se alcanza a ver Y eso está Eso está Así que era unos 3 kilómetros 5 kilómetros 10 kilómetros Y de seguro que el cerro se alcanza a ver Eso está chévere O sea, uno dirá No, pero ¿para qué va a gastar en esto El gobierno O la actual alcaldía O el actual gobernador O el actual No qué sé Como se llame ahí No sé Acá se le llama Alcaldes, ¿no? El actual alcalde Pero es que eso es parte Del turismo Llama mucho el turismo Claro A mí me encantaría Tomarme una foto Exacto ¿Cuántas personas se pararán aquí Para tomarse una foto Para grabar un video Para hacer un pequeño vlog? Seguro que la mayoría De los suscriptores Están medio de este lugar Y nos dirán Por aquí pasamos a diario Pero para nosotros Los que vivimos en otro país Esto llama muchísima la atención Es bonito Ay, las acarandas también Ahí hay Creo que van a ver en todo México, ¿no? Sí, dependiendo de la fecha De la temporada Ah, sí, en que florecen Verdad, verdad Guau, la comida Ah, nos digo Que esto es característico De Guadalajara De Jalisco, ¿no? Pero bueno Guadalajara Está dentro de Jalisco La birria ¿Cómo será eso? Amargo, dulce Siempre tengo mucha curiosidad En probarlo Yo también Porque es muy diferente A la comida acá de Ecuador Claro Muy diferente Pozole Eso creo que es muy mexicano Muy mexicano Porque por ejemplo Hay lugares en donde hacen tacos Torta de jamón Este, cosas así Pero pozole Acá no Definitivamente no Tacos he visto que vengan a vender y todo Pero pozole no Los tacos pericadero Eso no son los mismos Muy diferente el sabor Dicen la mayoría de personas Qué rico Un poco no le gritan tiempo Ay, son eventos Sí Ah, mire, ese lugar está bonito Guau, tanta gente Es que aquí son amantes de los libros De la lectura Sí, te acuerdas que nosotros en el primer video vimos también Que habían aquí como dos bibliotecas municipales Creo que eran Súper grandes Sí, sí recuerdo Había un enorme, enorme Que tenía como no sé cuánto La gente se veía chiquitita Y utilizaban escalera para irse hasta arriba Sí, sí me acuerdo Impresionante Le gusta mucho la lectura Y eso es bueno Mira, mira eso Tremenda biblioteca Yo creo que esta fue una de esas Acá, esa es una de las cosas que nos gustan O sea, porque acá Uno, por ejemplo Hace poco nosotros estuvimos en la ciudad Por aquí, se Y para nosotros llegaron a una biblioteca Kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros Y no había biblioteca Y no había No había lugares de librería O sea, donde vendan libros Librería si hay lo que es este Papelería Donde te venden cuadernos Libros de colegio Tijeras Cosas así Pero librería, librería O sea, librerías así De este tamaño Así Tan grande Donde tú puedes decir Ah, bueno, voy a comprar tanto como la Biblia Como el álgebra De Valdor También como la Biblia de Aristóteles También voy a buscar parte de ¿Qué? De lo que ocurrió en la época Los dinosaurios De lo que sea Como que no hay O sea, no hay Casi que no está como dedicado Hay que llegar a cierto punto Y los lugares donde son como así Como librerías Como pequeños lugares Así como bibliotecas Así como esta Son escasas Y la mayoría de las que le llaman bibliotecas Tienen uno que otro libro O sea, no es así De este tipo No, tendrían que juntarse Quien sabe cuántas ciudades Para tratar de hacer una librería Una biblioteca de ese tipo Es muy complicado Y eso es muy bonito Porque allá uno puede llegar A cualquier lugar Y poder tranquilamente Sacar una copia Un duplicado No sé cómo será Y si permitirán O si Sacar el libro Sí, o sea Eso O sea, habrá lugares Donde se pueda comprar Y adquirir los libros originales Pero aquí no hay Es difícil Hay que estarlos pidiendo Por Amazon Y otros lugares Porque no hay aquí O sea, no hay Y esto es muy bueno también O sea, no todo es fiesta Música Es lectura también Es bonito Es chévere Música Esta es una basilica Wow Esto juega un poco Así que una adecuada Un poquito más Música 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 Eso es la parte alta ¿No? Uuuuh Papá Qué belleza Música Qué belleza Música Música Y también muy transitado Música Ah, y esto ya son lugares exclusivos Sí Se nota Por las casas Música Y las manchitas de golf Sí Música 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 Cuántas marcas Y más de cien Música Y ahí sinласти Música 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 Me quedo con las ganas de saber cuánto tienes, pues es difícil de verlo. ¡Suscríbete al canal! Tienen como que esta parte de en medio, ¿sí la ven? Chuta, se me va cada vez que quedo. Sí, está súper bonito. Ah, este es otro, ¿no? También está en construcción. O sea, eso sería como que, por lo regular, una planta baja en un edificio, ¿no? Ya, los típicos sostenimientos, pilares del lugar y que estén ahí en la mitad, es bonito. Eso me gusta también, la creatividad que tienen, ¿no? Cualquiera diría, y es un barrito chiquito para semejante construcción. Claro, ¿no? Debe ser bien construido, bien potente eso. Claro. ¡Wow! Está bonito. Súper chévere. ¡Mira! Nunca había visto algo. Dale para atrás. Nunca lo había visto, algo así. O sea, así se ve desde arriba. Sí. Desde arriba, porque esto es la punta. Sí. O sea, así se ve desde arriba y cuando alumbra, se ve así. Ah, antes era. Ahí. Se ve muy bonito. ¡Wow! Así es de noche, ¿no? Y las casas se ven pequeñitas a los lados. Uy, esto me queda bien. Soy Tapati, habla serio. ¿Por qué no pusiste esto en el video pasado? Por eso 2022. Ah, no, 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 no. Es broma, es broma nomás lo que estoy diciendo. Está muy bonito. Sí, impresionante. Este es el de las chivas. ¿Qué es el de las chivas? ¿Qué adiós al hijo? Ay, mira, está en plaza. Charro es de aquí. Ay, este de aquí es de béisbol, ¿no? No. Uuuuh. Ay, qué bonito, sí. ¿Qué bonito, sí? Aeropuerto medio delirado. la que pang wow impresionante Guadalajara es una experiencia única, parte de la historia colonial y moderna de México conviven en esta gran urbe, hogar y orgullo de millones de tapatíos y mexicanos, ahora te invito a que le des like al video, lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas, cuéntanos tus mejores experiencias en esta ciudad o tus sitios favoritos, nos vemos hasta la próxima. Guau, que más puedo decir aparte de guau, que me encantó, me impresionó, pero para poder dar una opinión más en condiciones, con mayor comodidad, tengo que poner musiquita de fondo, así que música de fondo, ya, ahora sí, Niki, ¿qué te pareció este lugar? ¿Qué fue lo que más te gustó de Guadalajara? Había nuevos lugares que no conocimos, ese de las lucecitas ya no recuerdo el nombre. El otro de que estaba sobre el puentecito, ¿no? Sí, esa cosa, me gustó bastante, las construcciones de las nuevas torres que van a hacer, eso va a estar impresionante, me gustó esa, eso que tiene como lo que dijiste, lo de los pisitos que se ven. Ah, eso me gusta mucho como se ve esa, esa. Ese es un rascacielos ya, ese no es un edificio, ese es un rascacielos. Me gustó mucho como, como la creatividad, me encanta mucho. Exactamente, también esos arcos dobles que había, ¿no? Sí. Que se parecían a las de Nuevo León, está chévere. También la, ¿qué? Los museos, la librería. Yo es que yo recalco la librería, ¿por qué? Porque es verdad que uno se va a divertir y quererse tomar fotos en ciertos lugares que son como turísticos, así como ese arquito que había sobre el puente, como esos otros museos que hay, como esos otros lugares donde te venden comida, donde pruebas el pozole, pruebas el pozole, ¿qué se usa comida especial de ahí de Guadalajara? La torta ahogada, algo así, eso ya, y eso es parte de la comida de uno, parte del día a día, de los manjares que uno prueba, que uno degusta, esas delicias, ok. Pero lo que más enriquece al ser humano es la lectura, o sea, eso es lo que te vuelve un ser mucho más, se podría decir más humano, que sabe más, que puede apreciar más la belleza del mundo, porque la lectura te vuelve, te transforma, te cambia por completo, te hace ver la vida desde una perspectiva diferente, notarlo todo de una forma diferente, y el ver cómo ellos tienen esas bibliotecas tan enormes, esos lugares para leer, los museos, usted se dio cuenta que habían ahí, que se llamaban como exposiciones, que ponían donde llega artísima gente, es muy bueno que a la gente de este lugar esté tan, tenga tanto esa cultura, que fomente tanto la lectura, que le guste tanto saber, enterarse, estudiar, es impresionante, a mí me encanta, porque hay lugares en donde están tan cerca de la tecnología, están tan cerca de la modernidad, están tan cerca de los aparatos eléctricos, y se descuida tanto la lectura de un libro, algo que es tan básico, que es tan esencial en la vida del ser humano, y hay que encontrar eso, poder tener la posibilidad de ir a un lugar en donde puedes encontrar, de seguro miles de libros, miles de libros, es sorprendente, me sorprendo tanto, diría, como te sorprendes tanto, si eso es algo natural en México, que bien, y me alegro por usted, y lo felicito, pero desafortunadamente eso no pasa acá, y de seguro no solamente acá, de seguro eso pasa en muchos países del mundo, que no tienen esto, de donde tengan autoridades que digan, no, la verdad es que es muy bueno que hayan bibliotecas y lugares tan grandes, donde nuestra gente pueda leer, puede enriquecer su mente, pueda ver la vida de una forma diferente, tener libros de optimismo, libros de historia, libros de política, libros de economía, libros de diferentes estudios, ensayos, y tantas cosas, fuentes bibliográficas amplias, para que uno pueda leer y buscar del tema que a uno se le ocurra, que a uno le apetezca, de lo que sea, y a veces acá no hay, o sea, a veces uno tiene que recurrir al Google, para poder encontrar, tiene que recurrir, y a veces leer hasta las noticias que salen en la prensa, y todo eso está cortado, o sea, no es lo mismo que leer un libro, desde una perspectiva, desde una visión diferente a la de uno, y poder ver la vida desde otra óptica, muy diferente, es buenísimo, eso es lo que yo más recalco, yo me quedé con eso cuando vi la primera vez sobre Guadalajara, me gustó, porque en México siempre vi lo que es mucho, lo que es el colorido, el verde, ese bosque que hay, ese castillo que hay, esos lugares que hay, la modernidad, esos rascacielos, eso me encantó de la ciudad de México, me encantó de Puebla, ellos tienen por ejemplo, ese volcán, o esa montaña más pequeña del mundo, me encantó eso, tantas cosas que me gustaron, me gustó el African Safari, me gustó eso, y me gustaron otras cosas más de Puebla, también tiene rascacielos, y cosas así, pero de Guadalajara siempre rescaté yo lo que es justamente eso, esa biblioteca gigante que tiene, de que la gente tiene que subirse en una escalera súper grande, para poder llegar y coger los libros que se te apetezcan, yo recalco mucho eso, de verdad, recalco mucho eso, es una parte importante, por lo tanto porque a mí me gusta bastante leer, porque a veces no me queda más que descargar PDFs para poder leer de ciertos temas que me parece interesante, si ustedes revisaran mi computadora, ustedes encontraron un montón de PDFs ahí como no tienen idea, porque a mí me gusta leer mucho, pero saber que ahí lo tienes al alcance de tu mano, que puedes ir, sacar una copia, leer acerca de lo que tú quisieras leer, y aparte que seguro que hay muchísimas librerías ahí donde puedes adquirir los libros que a ti se te apetezcan, que a ti te gusten, y poderte enriquecer y poder aprender más es buenísimo, eso no lo hay en todos lados, por eso a mí me sorprende, por eso entre todas las cosas que vi, de lo que me encante Guadalajara, de lo que me guste, la comida y lo demás, yo recalco eso, yo me quedo con eso, yo creo que cada uno se queda con una partecita que más le guste, no, a mí me gusta la biblioteca, a mí me gustan las bibliotecas, me encanta, el día que yo vaya a Guadalajara, si yo me llego a quedar un mes ahí me van a ver casi a diario en esa biblioteca, de verdad, leyendo una cosa y aprovechando al máximo para disfrutar de eso que acá en mi pueblo no lo hay, espero que algún día lo haya y los que viven allá por favor disfruten de eso, es muy bueno, es genial, a muchos en otras partes del mundo nos gustaría tener lugar así, bueno, algo que tú quieras decir adicional Niki, te encantó este video, te pareció más bonito el anterior o este te gustó más, quisiera seguir viendo algún video de otra ciudad, es que claro, ustedes no tienen que dejar otra recomendación que, que otro estado quisieran que nosotros reaccionemos, otra ciudad, otra ciudad, que si hay videos más actualizados de Puebla, Veracruz, Veracruz, Nayarit, Cancún, entonces si hay, déjenos ahí por favor, porque a nosotros nos encanta ver eso y aparte, nos recuerda, a mí me recordó mucho la primera vez que he reaccionado, sí, a mí también, sí, uno se queda sorprendido, se queda como que es una de mi país, que bonito que hay algo así y a veces a uno le toca ver por las películas, pero ahora a ver lo que en la vida real sí existen este tipo de lugares, que no hay en el país de uno, pero hay en otros lugares, uno se emociona y más cuando uno tiene ganas de viajar para allá, uno dice ay, este otro es motivo por el que quiero viajar, este otro es motivo por el que quiero ir, a cuál, cuál ciudad, cuál estado visitó primero y uno se queda como que a veces ni para allá, ni para acá, ni para allá, ni para acá, porque uno está como que piensa y piensa cual quiero ir, pero Guadalajara definitivamente es un destino que sí o sí vamos a estar en algún momento ahí, si Dios nos lo permite, seguimos teniendo el sueño vivo, esperamos muy pronto estar por allá y disfrutar de esto, tomarme una foto en esa biblioteca sería uno de mis sueños cumplidos, me encantaría, así que pues bueno, gracias soy Tapatío por este video de Guadalajara 2022, sea alguna actualización o algo vamos a estar muy pendientes de ese canal porque siempre sube videos buenísimos, así que si no se han suscrito, dense una vuelta por allá porque sube contenido muy bueno y de calidad así como lo acaban de ver, ahora sí, yo no tengo algo más que decir, Niki también ya dio su comentario, recuerden dejarnos sus recomendaciones en la parte de abajo, vamos a estarlos leyendo y vamos a ir a chequear y a opinar de los videos que nos recomiendan, síganos por Instagram también y activen la campanita de notificaciones para que los próximos videos no se los pierdan y YouTube les notifique cada vez que subamos más contenido al canal, ahora sí, creo que sin más que decir, con nosotros será hasta una próxima ocasión. Hola 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 Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos 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 Y así reaccionamos